Saludos a todos los seguidores de FerPC La Borda y Diseño Gráfico FerPC Móvil Hoy en este espacio exploraremos el apasionante mundo de la tecnología del PC Nos sumergiremos en sus componentes, innovaciones y todo lo que necesitas saber para estar al día Pero antes de sumergirnos de lleno, ¡dentro vídeo! Bienvenidos al canal de FerPC Bueno, vamos a ver ahora cómo redimensionar o recortar imágenes fácil y rápido Ya sabes que te invito a que te suscribas al canal Pero, y que en la descripción del vídeo vas a tener este enlace, birmes.net Aquí cambiar el tamaño de imágenes es más fácil, en masa, en gran cantidad, que lo sepáis Puede cambiar el tamaño de sus imágenes a cualquier dimensión Fijaros que las imágenes que vais a meter aquí, no la va a meter en internet Aquí podéis poner el ancho y la altura que queréis cambiar Y la relación, yo concretamente la que necesito es esa y aquí le daría a buscar imágenes Navegar desde tu computadora y fijaros, voy a meter todas estas imágenes De estos guaperas, porque son todos guapos Uy, le he dado ahí, agregar más archivos, venga Vamos a agregar todos de golpe, desde abajo hasta arriba, lo seleccionamos con cheat Y le damos en abrir Y lo ponemos aquí, fijaros Ahora ya, una vez que lo tenemos así Simplemente Lo dejamos encuadrado Y vamos a ajustarlo Lo ponemos ahí, lo vamos ajustando a uno por uno Tampoco nos va a llevar demasiado tiempo porque se hace fácil Y luego lo ajustaremos para que Para recortar estas imágenes y la vamos a recortar a esas medidas que ponemos ahí Él nos lo ajusta un poco y nosotros lo acabamos de ajustar Entonces estas imágenes están creadas con la inteligencia artificial Y ahora las voy a recortar para hacer un Para hacer un Ya lo diré Un modelo de la inteligencia artificial Una vez que ya lo habéis hecho Detectar automáticamente el punto focal de la imagen Está puesto Telegramas, guardar archivos Guardar como cheat o guardar archivos Vamos a darle a guardar archivos Y ahora la carpeta donde queremos que se nos guarden los archivos Vamos a ponerlo en este caso en el escritorio Y vamos a poner una carpeta Y vamos a poner fotos Fijaros que así nos ha guardado solo una Vale Vamos a decirle a guardar como cheat A ver si están todas seleccionadas Guardar como cheat Bien fijaros que cuando vais a descargar los archivos Que le dais a guardar como cheat Tenéis que venir aquí Si os sale esto Permitir siempre archivos Descargar varios archivos Seguir bloqueando descargas De varios archivos Le damos en permitir Y le damos en hecho Guardar como cheat Ahora le decimos Vamos a dejarlo en el escritorio Fotos cuadrada modelo Y darle en guardar Aquí nos dice que está hecho Por lo tanto fijaros Aquí ya nos ha bajado las fotos Y las tenemos aquí Recontadas Abrir No sé con qué me lo está abriendo Porque no me lo está abriendo Con Vamos a soltar esto Y vamos a ir a la carpeta Donde lo tenemos Fotos cuadradas Está comprimido Por lo tanto vamos a darle a abrir Con winrar Vamos a darle atrás Extraer en Y aceptar Y ahora sí Que tener en cuenta Que para descargarlos todos Así como lo hemos descargado Tenéis que Desbloquear las descargas En múltiple De esa página Y ahora ya sí Fijaros como tenemos ya Todas nuestras descargas Aquí todas seguidas Hay alguna que No me ha quedado bien Como esa Que no la he visto Y una vez que le habéis dicho Descargar todas No tenéis que tener problemas En descargar Si tenéis algún problema Déjamelo en los comentarios Del vídeo Y ahora que ya lo tenemos ahí Todas Le damos guardar como sí Y si no se nos deja Ver como nos deja Perfectamente descargarlas ahora Guardar como sí Hecho Es muy rápido en SIT Y lo descomprimimos Abrir con winrar Vamos atrás Y le decimos Extraer en Y aceptar Vamos al BIME al 1 Y ahora aquí ya tenemos Los archivos Con los cuales Los vamos a ver Un momentito Y fijaros que guapera todos Hechos con la inteligencia artificial Con Leonardo Protohistory Y con esto vamos a hacer Un PRON Con estos guaperas Y alguno más Que sacaremos todavía Suscribiéndote a mi canal Te seguiremos enseñando Muchos truquitos para ti Haremos un modelo De inteligencia artificial Con todas estas imágenes Adiós Y ¡Suscríbete!